Es la nieta recuperada número 78 y la mujer que más joven logró llegar al congreso en la Argentina. Nació en la ESMA y sin saberlo recorrió un camino de militancia política ligada a los derechos humanos. Hoy intenta retener su banca representando al Frente Amplio Progresista. En Dímelo Tú, Victoria Donda. Bueno, bienvenida Victoria Donda. Gracias por estar con nosotros. Muy contenta de estar entrevistándote. Gracias. Diputada Nacional por el Movimiento Libres del Sur, presidís Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados y ahora estás también para renovar tu banca por el Frente Amplio Progresista. Tu nombre es Victoria, se llama tu libro también, ¿no? Sí. Y remite de alguna manera a los anhelos que tenían tus padres. ¿Cuál sería la victoria que vos perseguirías en este tiempo? Construir un país más justo. No, construir un país justo. No, más justo. Porque un país más justo es un país que sigue teniendo injusticia. Yo quiero un país justo. Y pensás que no estamos construyendo un país justo hoy. Y creo que un país que creció durante los últimos ocho años, como ha crecido nuestro, toda la región, no solamente Argentina, sino toda América Latina, y que sigue teniendo una matriz distributiva de la riqueza, donde el 80% más pobre se lleva el 20% de la ganancia, y el 20% más rico, el 80%, sigue siendo un país injusto. Porque en realidad los pobres son también los que generan la riqueza, los que trabajan. Por supuesto. Y cómo crees que maneja el gobierno nacional a partir, por ejemplo, de la asignación por hijo, ¿no? ¿Vos crees que la asignación por hijo tiene que existir, tiene que existir de una u otra forma distinta? Yo creo que tiene que existir de una forma distinta. Primero que tiene que ser una asignación por hijo y que tiene que ser universal. Hoy de cada 10 chicos que nacen en la Argentina, hay 4 que no tienen asignación por hijo. Hay 4 chicos que no reciben ese derecho que deberían tener todos los niños y niñas al nacer, los hijos de los trabajadores. Porque universal sería para todos, ¿no? Universal sería para todos. Para todas las personas que trabajan, que ganan, digamos, que no pagan impuestos a las ganancias, o sea, que ganan por debajo de un determinado salario. Eso sería universalidad. Y no hay universalidad hoy. No, si tenés más de 5 hijos, el resto no reciben la asignación. Si sos monotributista, no tenés asignación universal. Ahora, ¿eso no es una solución, no debería ser tomada como una solución momentánea para pasar a otro estadio, otro escalón que le permita a esas personas tener un trabajo digno, por ejemplo, que puedan sentir... Yo creo que todos, aunque tengas un trabajo digno, recibís salario familiar. La asignación por hijo equivale al salario familiar, solo que le llaman asignación por hijo y que fue hecha por decreto. Debería ser hecha por ley y llamarse salario familiar. Si vos trabajás y ganás por debajo, digamos, por debajo de lo que marca el límite para que vos pagues impuesto a las ganancias, esos trabajadores reciben un salario familiar. Y ese es un derecho que los trabajadores han ganado desde hace mucho tiempo y me parece que es un reconocimiento del Estado a los niños y niñas que nacen en nuestro país y sí me parece que tiene que seguir existiendo aunque tengas un trabajo con un sueldo digno, que significa poder ganar un sueldo que te permita no solo poder costear la canasta básica alimentaria, sino poder tener una casa digna, poder vivir con dignidad, con determinadas comodidades, con derecho a vacaciones. Con un buen trabajo. Bueno, y contame qué cosas te acercaron al Frente para la Victoria y qué cosas te alejaron. Nosotros nos acercamos al Frente para la Victoria a finales del 2003. No lo votamos. Nosotros Libres del Sur. Yo milito en Libres del Sur desde que... Sí, sí, lo sé, pero yo te pregunto a vos como persona. Era así. Como persona, ¿qué te había traído de lo que perseguía el Frente para la Victoria y qué es lo que te alejó? Es que como persona nosotros lo discutimos, por eso hablo de nosotros, nosotros, yo soy parte de un proyecto colectivo. Como persona me siento parte de ese proyecto colectivo y desde ese proyecto tomamos la decisión de ser parte del Frente para la Victoria porque nos sentimos convocados con tres banderas, te diría. La renovación de la política, la distribución de la riqueza y enterrar la vieja política y hacer nacer algo nuevo. Que significaba hacer política con honestidad. Y que aquellas personas que fueran sospechadas de corrupción o de delitos de lesa humanidad o, bueno, que fueran deshonestas, no tuvieran lugar dentro de ese espacio político nuevo. ¿Y qué pasó? ¿Qué te hizo separarte después del Frente para la Victoria? Que todo eso era un discurso, no se hizo nada de todo eso. Vino todo lo viejo, o sea, hay, digamos, muchos actos de corrupción, no muchos, todos los actos de corrupción son absolutamente impunes. De hecho, la única corrupta con sentencia firme en nuestro país es María Julia Sogaray. No hay ninguna otra persona detenida por un acto de corrupción con la cantidad, digamos, de políticos y políticas que conocemos en nuestro país que han, bueno, que han incumplido sus deberes de funcionario público. La renovación de la política, si vos recorres un poco el conurbano, no. Y si recorres el interior del país te vas a dar cuenta que, salvo algunas excepciones, los gobernadores son todos los mismos, los intendentes son los mismos de los 90, salvo algunas excepciones, pero que siguen gobernando con las mismas estructuras políticas de los 90. Así que renovación de la política, poquita. Y distribución de la riqueza, se tomaron algunas medidas que nosotros apoyamos y que son positivas, como, por ejemplo, la estatización de las AFJP o la asignación por hijo, que creemos que hay cosas que corregir, pero que es correcta. ¿Y ustedes lo votaron? Bueno, nosotros votamos la estatización de las AFJP, la asignación es por decreto, no por ley, creemos que hay que hacer la ley. Ahora, no estoy de acuerdo con que debido, en vez de utilizar los fondos de las AFJP para darle el 82% móvil a los jubilados, le dé subsidios a las empresas. Yo creo que hay cosas buenas del gobierno y cosas que hay que corregir, por eso nos fuimos del Frente para la Victoria. Y el Frente Amplio Progresista, sentís que es un espacio por el que estás ahora trabajando, ¿no? Sí. ¿Es un espacio que aúna tus objetivos, que tiene que ver con lo que vos querés? Es un espacio en el que me siento representada, siento que se escucha la voz de poder decir algo distinto, y que se escucha tu voz también, que se escucha la voz de aquellos que creemos, viste, que está como súper instalado en la sociedad. Bueno, roba pero hace. ¿Qué vas a hacer? Hay otros que roban y no hacen nada, porque estamos acostumbrados, los que roban y no hacen nada, entonces estos roban pero algo hacen. O sea, se incrementó el patrimonio como 10 veces del kirchnerismo, de Cristina, las declaraciones juradas han mostrado que se ha incrementado muchísimo su patrimonio, pero hizo un montón de cosas. Bueno, la verdad es que yo creo que se puede hacer sin robar, y Wiener demuestra que se puede hacer sin robar, porque tiene años de gestión al frente de una de las ciudades más importantes del país por, digamos, por nivel de gestión como intendente, claro, Rosario, y después gobernador de Santa Fe, y ha hecho una gestión progresista, inclusiva de toda la sociedad, no de una parte, sino de toda, y todo eso sin una sola denuncia de corrupción, para mí eso es importante.